Siga el chaval Con sentimiento Usted que me ha dejado llorando Usted que conmigo no ha tenido compasión Me ha tirado a la basura como algo desechable Sin motivo y sin razón Destrozó mi corazón Y me ha dejado la vida Ahogada entre los mares De la desesperación y un dolor que es incurable Su partida pesa más Que tener el mundo encima Me ha dejado la existencia en la nada y cuesta arriba Usted no tiene corazón Usted no sabe de las cosas del amor No conoce la palabra sentimiento Usted no sabe como se llora por dentro Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No le duele tener que decir adiós No conoce la tristeza ni el dolor Usted que sabe del amor Pero díganme usted Usted que sabe del amor Pero yo tengo sentimientos El chaval El chaval Usted me ha tratado como un niño Usted que le importa si yo sufro por amor No me presta su atención No contesta mis llamadas Y le dejo este mensaje Como una nota de voz Y me ha dejado la vida Ahogada entre los mares De la desesperación y un dolor que es incurable Su partida Su partida pesa más Que tener el mundo encima Me ha dejado la existencia en la nada Y cuesta arriba Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No conoce la palabra sentimiento Usted no sabe como se llora por dentro Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No le duele tener que decir adiós No conoce la tristeza ni el dolor Usted que sabe del amor 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 Gracias.